Hoy sigo yo pensando si hicimos lo correcto Y yo, yo sigo aquí moviéndome y no sé qué hizo falta Si las fotos me parecían ver solemos ser felices Y si acaso ya no te vuelvo a ver Gracias por cada viernes junto a ti Hoy eres una extraña con todos mis secretos Hoy si eres un fantasma venido en mi sala Te vuelvo a restrecer Yo aquí te espero siempre, siempre Hay veces que sonrío y hay veces que finjo hacerlo Yo sigo aquí, te abierto que tratúme en mi casa Y las cosas que contigo no haré Los parques y en los chales y me enfadaré Deberé crecer y no habrá nueva foto junto a ti Hoy si eres una extraña con todos mis secretos Hoy si eres un fantasma venido en mi sala Me abierto siempre, siempre, siempre Y si eres una extraña Me abierto siempre, siempre Y si me acuerdo Hoy si eres un fantasma que ríe en mi cama Hoy si eres una extraña con todos mis secretos Hoy si eres una extraña con todos mis secretos Hoy si eres una extraña con todos mis secretos Hoy si eres una extraña con todos mis secretos Hoy si eres una extraña con todos mis secretos Hoy si eres una extraña con todos mis secretos Hoy si eres una extraña con todos mis secretos Gracias por ver el video.